Mamá, mamá, África Talabana na yoba kukumfa Mamá, mamá, África Talabana na yoba kukanga Mamá, mamá, África Talabana na yoba kulela Ditumba, epa hii, banzala, epa hii Banana yoba zogumana Mwana nini toko pomana Mwana nini toko linga na te Mwana nini toko pomana Mwana nini toko linga na te Tulingana, tusangana Tungula, mamá, África Tulingana, tusangana Tungula, mamá, África Tugulingana, tukosepela Tuzala li sanga moko Tugulingana, tukosepela Afrika iken deli boso Afrika iken deli boso Afrika iken deli boso Yeah Be yourself, yeah Tulingana, tusangana, tukomula Tugulingana, mamá, África Mwana, mamá, África Talabana na yoba kukumfa Mwana, mamá, África Talabana na yoba kukumfa Mwana, mamá, África Talabana na yoba kulela Ditumba, epa hii, banzala, epa hii Tulingana, mamá, deficit Banzala, abansala Tanabana, vizy, pripa Dabana na yoba Takah, epa hii, banzala B Hence Rabbit, pangua now Tugulingana, Íken deli boso Tugulingana, F первый Am repeal Tugulingana na yoba Tuzala, esposo,ace competente Aptera, mes replete Mama, Afrika, tala banana yo bako kufa Mama, Mama, Afrika, tala banana yo bako ganga Mama, Mama, Afrika, tala banana yo bako lela Ditumba, epay, banzala, epay, banana yo bazo bumana Totongo la miso na biso li kolo, tobelea ya we tatan zambi Tose ngayi alongo la pasi ya pangwisa biso, bing soli na miso Afrika, tala banana yo bako kufa Tatan zambi yo bako lela ya Afrika Mama, Mama, Afrika Tala banana yo bako kufa Mama, Mama, Afrika, tala banana yo bako ganga Mama, Mama, Afrika, tala banana yo bako lela Ditumba, epay, banzala, epay, banana yo bazo bumana Uh, 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 eh Gracias por ver el video